Alabado sea el nombre del Señor. Yo sueño algún día en donar con los ángeles del cielo también sus alabanzas. Que Dios bendiga ese don, ese talento. Todo miembro involucrado, hermanos, lo que puede hacer cada uno de nosotros juntos con la ayuda de este Espíritu del Señor. Siempre en las batallas civilistas y políticas de nuestros países gritan esa consigna un pueblo unido un pueblo unido un pueblo unido eso lo gritan ellos pero lo gritan sin esperanza sin Cristo pero nosotros lo podemos decir con esperanza, seguridad y con Cristo Jesús. si el pueblo se humillare y buscare mi rostro y nos unimos y nos olvidamos de nuestras diferencias y podemos nosotros tener una sola mente y un solo corazón y las puertas del infierno pueden prevalecer contra esta iglesia. y nos unimos jamás porque Dios está un pueblo unido nunca desunido pero hoy no voy a hablar de consignas políticas gracias a Dios porque la política y el cristiano deben estar muy lejos sin embargo esta mañana voy a continuar con los temas que hemos estado predicando en la iglesia aquí es muy importante y es esencial que el pueblo de Dios entienda que nosotros tenemos una identidad que nos identifica en medio de un mundo que está confundido adora a Dios pero no lo adora como está registrado en las escrituras no lo adora porque tiene fe tiene otra cosa pero que se parece a la fe pero no es fe porque para adorar a Dios y serle fiel hay que tener fe hay que tener fe quiero invitarlos a que oremos para iniciar nuestro tema esta mañana Dios Padre querido ayúdanos a creer en ti ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a tener fe en ti en el nombre de Jesús Amén esta mañana mi tema se ha titulado nuestra identidad nuestra identidad como hijos de Dios nuestra identidad como pueblo sin embargo quiero que seamos honestos hermanos seamos honestos vamos a abrir vamos a abrir esta mañana no quiero sorprender a nadie pero vamos a abrirlo de corazón casi nadie no es los términos y condiciones de nada ni los contratos de licencia de usuarios antes de usar cualquier software o programa de lo que solemos instalar en nuestras computadoras como descargo hay que decir que su formato con aburridas parrafadas un montón de párrafos ahí con lenguaje técnico no está precisamente hecho para facilitar nuestra lectura las personas que un día están muy ocupados instalan los programas tan perezosos que muy rápidamente hacen clic donde dicen de acuerdo sin haberlo leído lo que este último no puede prever cuando una persona hace clic en acepto o estoy de acuerdo es que nunca podrá no estar de acuerdo ay esto no era lo que yo pedí esto no me gusta esto mira me espía esa cosa me espía alguien me está espiando a través de la cámara de mi laptop esto no es lo que yo pedí pero usted ya no puede decir eso usted dijo que acepto con su propia mano propia voluntad y capacidad de decisión usted dijo que sí seamos honestos hermanos eh llega el momento de firmar el contrato para trabajar de trabajo que habías estado tanto esperando y en lugar de leerlo detenidamente tomas la pluma o el lapicero o el bolígrafo y colocas tu firma en la línea punteada donde dice estoy de acuerdo al poco tiempo de estar laburando te encuentras con la discrepancia entre lo que te prometieron y lo que te están dando el problema es que tú lo aceptaste al firmar el contrato nunca podrás estar en desacuerdo jamás porque firmaste que estás de acuerdo hermanos queridos leer un contrato de un contrato pero no leer un contrato es una irresponsabilidad de parte nuestra porque podemos comprometer el futuro de nuestras nuestras vidas futuro laboral el futuro de nuestra familia y el futuro de nuestra salvación nuestro Dios es un Dios de contratos en el en hebreo contrato se utiliza la palabra pacto o alianza o testamento todas ellas en hebreo significan lo mismo Dios nuestro Dios es un Dios de pacto es un Dios serio no es un Dios que decide bueno yo te voy a ayudar hoy y mañana resulta ser que no te ayuda no 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 aunque él nunca miente y aunque él jamás falta su promesa ni hijo de hombre para que falte a ella siempre se asegura que tú tengas seguridad en él hace contratos que es un contrato que es un pacto un pacto es un convenio un acuerdo un testamento un decreto una alianza término que se usa en las escrituras para los convenios entre hombres y hombres o entre un hombre y Dios o varios hombres y Dios involucran siempre a dos partes y dentro del convenio hay acuerdos que ambas partes están dispuestas a cumplir dependiendo del grado de responsabilidad que le corresponda a cada uno sin embargo a través de las escrituras el término pacto describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios y su pueblo el hombre en el Edén todo es bueno de gran manera más le dijo Adán y Eva el árbol que está en medio del huerto no que no comeréis cayó Adán y Eva comieron rompieron el pacto la eternidad se les fumó ahora ya no eran inocentes y el texto de Génesis 3 15 Dios vuelve a hacer otro pacto porque él tiene siempre en mente salvarnos rescatarnos él no va a dejar de luchar por nosotros así que Génesis 3 15 el siguiente pacto después de la caída del hombre y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar a la mujer y a la serpiente a la serpiente le dijo ella la mujer la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza te va a aplastar tú solamente llegarás a morder su talón le provocarás dolor pero no la destruirás a la hija de Sio no la destruirás al pueblo de Dios no lo destruirás porque ellos guardarán mi pacto y la biblia está llena de pactos Dios hizo pacto con Adán hizo pacto con Noé alguien recuerda cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé cuál fue el pacto a ver Roberto levantate la mano Noé exactamente y qué significa cuando yo veo el arco iris que me recuerda que Dios prometió que jamás volvería a destruir la tierra con agua Dios siempre cumple lo que promete yo confío en ese Dios yo por eso desafío a la iglesia esta mañana a todos los que han venido a que confíen que Dios siempre hace lo mejor para nosotros y está dispuesto a protegernos hasta las últimas instancias no nos dejará nosotros sin el fruto de nuestra obediencia pero para obedecer hay que tener fe hay que creer que Dios existe y que Dios nos protegerá en la Biblia en la Biblia menciona varios pactos Dios hizo pacto con Noé hizo pacto con Abraham le dijo que su descendencia sería como la arena del mar y que de él habría de venir también el Salvador también hizo pacto con Josué hizo pacto con David hizo pacto con todo el mundo pero especialmente con su pueblo aquí en este el pacto aunque tiene varios artículos todos pertenecen al mismo pacto solo que la Biblia es como la luz de la aurora a medida que tú la vas leyendo se va ampliando cada vez más detalles que antes tú no veías en los primeros capítulos de la Biblia el pacto Dios no es una persona que hace un pacto y que después dice oye se me olvidó meterle un inciso otro inciso a ese pacto otro artículo para mejorar ese asunto o después para que no Dios no se equivoca la Biblia menciona ahora que hay un pacto que identifica al Dios verdadero con los adoradores o seguidores verdaderos veamos el libro de Éxodo donde Dios hace un pacto con el pueblo de Dios Dios los libera de la esclavitud de Egipto le da tierras que fluchen leche y miel le da una nueva vida porque así es Dios Dios no solo te perdona sino te da una nueva vida te da una nueva casa te da una nueva familia te da un nuevo trabajo te da nuevos recursos Dios siempre es bueno Dios quiere siempre darnos lo mejor somos nosotros nosotros lo que no queremos dejarnos amar o querer como él sabe querer porque a veces pensamos que nosotros sabemos más que él y es porque tenemos poca confianza en él no confiamos en él el texto dice en Éxodo 19 vamos a abrir la Biblia si no dispositivos Éxodo capítulo 19 el verso 5 note cuál es otra de las cláusulas del gran pacto que Dios tiene para nosotros cuál es el sueño de Dios con nosotros Dios sueña con un pueblo con una familia noten lo que dice el texto ahora pues si tienes oído a mi voz acaso nosotros damos oído a la voz de Dios para meditar si tienes oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis que vamos a hacer dice la Biblia que seréis mí dice Dios primera persona del singular él dice tú serás mí es no cualquier tesoro especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra somos especiales para Dios y no solo especiales somos su especial tesoro me acuerdo cuando mis niñas estaban pequeñas le decía que tú eres mi tesoro mi tesorito y cuando uno lo dice lo dice de verdad un padre que verdaderamente ama a sus hijos lo dice aquí de corazón y cuando uno que se supone que debe irse primero antes que los hijos los hijos se llegan a morir antes que nosotros como duele a un padre porque la naturaleza nos dice que ellos deberían enterrarlos a nosotros pero no nosotros a nuestros hijos entonces ahí es donde nosotros llegamos a comprender ese valor que tenemos ante los ojos de Dios que cuando un hijo de Dios se pierde cuando un hijo de Dios no sigue sus caminos y decide otro rumbo tenga la seguridad que a Dios le duele no es el plan de Dios que nos perdamos el plan de Dios es que nos salvemos que seamos especiales especial tesoro por eso el Señor sigue diciendo en el verso número 6 19 6 dice así y vosotros seréis mi reino de sacerdotes gente gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel hay un pacto aquí o no ustedes serán sacerdotes pueblo santo y yo los haré mi especial tesoro que les parece está bueno el trato les gusta el contrato cuántos están bien dispuestos a firmar el contrato ya están seguros leyeron todos los artículos porque casi toda la cristiandad guarda todo el contrato excepto de uno excepto una cláusula tienen problemas incluso el pueblo de Dios incluso tiene problemas porque todos los pactos que Dios hizo hasta David el pueblo siempre fue terriblemente rebelde no creía en su Dios confiaba en él confiaba en otros menos en que debe confiar en Dios y quedó entonces otra vez expuesto como esclavos de sus enemigos fueron llevados deportados a Babilonia rebeldes pero no me gusta usar la palabra rebelde me gusta usar la palabra desconfiados no confían decimos creer en Dios y no creemos en Dios ahora miren me mandaron un historio me mandaron un por whatsapp mandan muchos mensajes pero hay uno que me impresionó que a lo mejor es ficticio pero tiene mucha realidad dice que llegaron unos soldados a una iglesia en Rusia y descubrieron una iglesia que hace muchos años estaba adorando en secreto en silencio alguien los delató llegaron los soldados rusos yo no sé si ustedes recibieron ese mensaje pero me impresionó o sea la moraleja y dije y llegó el soldado y le dijo bueno aquí vamos a fusilar solamente a los que son cristianos a los verdaderos cristianos los que son fieles y que no piensan abandonar el camino de Cristo de su Cristo ese imaginario que tienen a la derecha y los que no le vamos a dar la oportunidad que se vayan le vamos a perdonar la vida si ustedes rechazan en este momento a Jesús puede irse oiga me dice que con vergüenza las familias se separaban unos con otros se miraban llorando porque su padre o su hermano su hermano su esposa se quedaba del otro lado eran muy pocos que se pasaron al lado derecho y la gran mayoría quedó en el lado izquierdo y se fueron bueno váyase ya y una vez que se fueron todos los soldados que andaban con ellos miren disculpen pero es que nosotros queremos adorar con verdaderos cristianos nosotros también somos cristianos no queremos adorar con los hipócritas la historia es poco es bien cruel pero me puso a pensar va a llegar el tiempo en que los verdaderos adoradores van a tener que permanecer firmes ante la persecución y las pruebas hermanos que estamos aquí sentados nos separaremos porque tendremos temor no nuestra confianza en Dios no es tan madura no es suficientemente grande para poder nuestro amor con el Señor no es suficientemente grande para poder estar en pie en esos días eso me preocupa a mí que ese momento llegue sin embargo dice el Señor ha prometido que Él será nuestro ayudador nunca nos dejará solo primera de Pedro 2.9 dice que nosotros en la iglesia cristiana dice vosotros sois y nos has escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que enunciéis dice las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas absolutas mirables ese es el pueblo de Dios pero es un pueblo de pacto en el libro de Éxodo aparece una de las cláusulas que son más descuidadas de todas las cláusulas del pacto que Dios tiene porque se le llama pacto totalmente y al final de la Biblia casi al final de la Biblia en el libro de Apocalipsis el capítulo 11 en el último versículo de ese capítulo Dios llama al arca donde está la ley de Dios le llama el arca del pacto o mejor dicho perdón ahí no dice el arca del pacto dice el arca de su pacto y el pacto se hace entre dos partes fue hecho entre nosotros y Dios y ese pacto comienza desde el antiguo testamento desde el mismo edén pero en el libro de Ezequiel el capítulo 20 el versículo 11 versículo 12 versículo 18 al 20 encontramos algunos detalles de este pacto este pacto esta cláusula del pacto identifica quien realmente está confiando en Dios quien realmente tiene fe en el Señor Jesucristo quien no le tiene miedo a morir por Jesús mire lo que dice el texto lean conmigo Ezequiel capítulo 20 versículo 11 versículo 12 les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos promete eso lo promete Dios versículo 12 y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y quien y ellos para que supiesen para que no se olviden para que recuerden para que tengan la seguridad de que yo soy Jehová que los santifico versículo 18 antes dije en el desierto a sus hijos no andéis en las ordenanzas de vuestros padres ni guardéis sus leyes ni os contaminéis con sus ídolos dice el versículo 19 yo soy Jehová vuestro Dios mire como pone la firma por delante yo soy Jehová vuestro Dios andad en mis estatutos guardad mis decretos y ponedlo por obra pero para eso se necesita fe somos salvos por la fe si realmente tuviésemos fe no nos costaría obedecer su palabra porque todo consiste en fe la fe en la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y sin fe es imposible agradar a Dios sin fe usted le va a fallar yo le voy a fallar a Dios en el momento que más necesite que yo estar firme y fiel para hacerle a él honor y honra de su nombre y su palabra le voy a fallar porque mi fe es débil pero cuando yo dedico tiempo para estar con el autor de la fe cuando yo hablo de él a otros es una corriente es como una corriente eléctrica que me electrifica por dentro y transmito electricidad a otros la fe es lo que te hace a ti firme aunque las puertas del infierno se abran para ti sigue diciendo el texto versículo 20 santificad mis sábados santificad santo kodesh kodeshim poner aparte para un uso sagrado para Dios el sábado es de Dios no es suyo ni mío el sábado es lindo si usted la pasa con Jesús el sábado será bendición si usted dedica tiempo para compartir a Jesús nuestros pensamientos deben ser santificados también en las horas del sábado las preocupaciones deben dejarse a la puesta del sol del viernes más bien deben ser puestas en la cruz del calvario porque el Señor llevará nuestra carga y nos dará la suya que será fácil y ligera de llevar el sábado es la señal dice santificad mis sábados sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios cuál es la señal que llevará el cristiano al final del tiempo de todas las pruebas donde indicará que auténticamente usted y yo somos fieles a Dios cuál cuál es la prueba máxima la culminante el tiempo del fin cuál será ya hay reposo estamos nosotros guardando el sábado como Dios lo ha ordenado en su palabra de acuerdo al pacto de acuerdo a sus estatutos y enseñanzas pronto ustedes van a escuchar un sermón que nos va a ayudar cómo debemos observar el sábado yo esta mañana estoy hablando acerca de la identidad que me identifica a mí en medio de este mundo usted se ha preguntado cómo es que van a ser identificados los santos en el día en que el Señor mande a sus ángeles para separar las ovejas de los cabritos se ha preguntado cómo va a ser eso recuerda que en el último sermón hace 15 días que tuvimos aquí hablamos del del sello de Dios que un sello monárquico un sello real tiene tres elementos recuerdan eso el sello tiene que tener el nombre del gobernante el título de gobernante y el territorio que gobierna y yo pregunto esta mañana es el sábado el sello de Dios ya lo vimos Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 y 7 temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorar a aquel que hizo la tierra y y todo lo que en ello hay tiene el nombre del gobernante si Dios tiene su título hizo creador que creó los cielos y la tierra y el territorio que gobierna cielo y tierra y todo lo que en ellos hay donde encontramos esas mismas similitudes capítulo 2 del libro de Génesis ya lo leímos versículo 1 al 3 porque reposó el señor después de que hizo los cielos la tierra y todo lo que hay en ellos reposó y bendijo el día sábado en los mandamientos en el corazón en el centro de la ley de Dios aparece otra vez acuérdate del día de sábado para santificarlos no harás en él obra ni tú ni tu hijo ni tu sierra ni tu esclavo ni el hijo de tu esclavo ni el extranjero que mora dentro de tus puertas ¿por qué? porque yo hice ¿qué cosa? los cielos en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra más el séptimo día Dios reposó por tanto Dios bendijo santificó hermanos ¿está claro? ahora nosotros tenemos un pacto el sábado pasado escuchamos cómo Dios nos bendice los beneficios de guardar el sábado ¿se acuerda? maravilloso eso Isaías capítulo 56 versículo 6 y 7 nos indica que es para todo el mundo no es para sólo lo que los adventistas dice el versículo y a los hijos de los extranjeros que se allegaran a Jehová para ministrarle y que amaran el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guardan el sábado de profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa casa de oración será llamada para todos los pueblos el sábado es el que une a los verdaderos adoradores con fe en Cristo Jesús es en el sábado donde realmente usted puede decir yo confío en Dios el trabajo puede ser el contrato más grande de construcción el trabajo maravilloso que te paga tres veces más pero tienes que trabajar el sábado hermanos para mí siempre ha sido así prefiero cien dólares con la bendición de Dios que mil sin la bendición de Dios después de siglo de infidelidad Dios tuvo que transferir el pacto a la gente que si tenía fe el libro de Genemías capítulo 31 habla sobre eso del 31 versículo 31 al versículo 34 y es donde aparece Jesucristo en el libro de Hebreos capítulo 4 en adelante menciona todo esto capítulo 10 pero quiero mencionar lo que dice en el mismo Señor Jesús acerca del pacto cuando Él dice este pacto que hago con vosotros no se está refiriendo solamente a la muerte de nosotros en la cruz porque la muerte de nosotros en la cruz tuvo que haber tenido una causa nuestros pecados porque los pecados la paga del pecado es muerte pero que es el pecado la transgresión del pacto la transgresión de la ley de Dios y si nosotros transgredemos la ley de Dios estamos perdidos porque no confiamos en un Dios que nos quiera poner a nosotros un cerco de protección y que nos demuestra su carácter dice capítulo 26 del libro de Mateo versículo 26 27 y mientras comían Jesús tomó el pan lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo tomar comer esto es mi cuerpo y tomando la copa habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ellas todos versículo 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados cuando dicen nuevo pacto no está diciendo una nueva ley es el contrato bajo mejores condiciones que el anterior es lo mismo solamente que cambia el tipo de sacrificio y sacerdocio en el primero ni una de las ovejas y cabras puede limpiar quitar el pecado simplemente era un símbolo de la promesa del verdadero cordero el sacerdote estaba limitado a la muerte tenía que morir y otro tenía que reemplazarlo pero si el sacerdote no estaba en buena relación con Dios también podía morir no era digno de poder interceder por nosotros pero llegó uno que fue tentado en todo pero sin pecado Jesús el hijo de Dios que una vez murió como cordero y una vez y para siempre que su sangre se limpia y perdona el pecado para siempre maravilloso y esta sangre ahora vamos a ver que significa esto de pacto que comamos y bebamos todo de él porque ese será nuestro nuevo pacto pero para los antiguos como se reflejaba esto por señales esto será señal entre mí y vosotros cuando Dios cuando Dios quiso redimir quiso perdonar redimir salvar íntegramente al pueblo de Israel de Egipto le digo mataréis un cordero y con su sangre será puesta en los dinteles de tus puertas en todas tus puertas y todos los que creyeron lo hicieron quiero preguntar ustedes creen que hubo algún israelita que no lo hizo siempre hay alguien que no lo hace ahora yo pregunto ¿hubo egipcios que hicieron eso también? si hubo gente que no era pueblo se volvió pueblo porque confió en el Dios que los protegería en la hora de la muerte y eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros vida y vida en abundancia en nuestros hogares nuestras familias cuando guardamos el sábado hay vida en la casa cuando guardamos con nuestros hijos recibimos el sábado en casa o en el grupo pequeño nosotros recibimos la presencia plena de Cristo y de su Padre y el Espíritu Santo y cuando nos mantenemos en comunión con Él ojalá el Señor Jesucristo se le ocurriera venir un día sábado que es lo que yo sospecho pero como lo sospecho no lo puedo predicar a ustedes pero si Él viene un sábado y nosotros realmente lo estamos guardando por fuera y por dentro cuando yo digo por dentro ¿ustedes me entienden lo que quiero decir? cuando estamos guardando el sábado por dentro porque hay algunos que tenemos el cuerpo presente pero la mente ausente ¿saben qué significa eso? cuerpo presente y la mente ausente ¿usted está guardando eso? usted está aquí pero su mente está en los negocios su mente está en el examen que tiene que hacer para la universidad su mente todavía está en el problema con el dinero que tiene que ir a cobrar usted todavía está pensando en cómo quedará Panamá ante Ucrania en el mundial ¿cuántos goles van a meter entre Brasil y Argentina? si cae el juego un sábado tenga cuidado mi hermano podemos reírnos de esto podemos reírnos pero simple un simple pensamiento que puede ser leído por el Todopoderoso puede ser la diferencia entre los que se salven y se pierden bien viste que los antiguos dijeron no matarás o no fornicarás el Señor se fue más allá solo con pensar podemos quedarnos fuera del paraíso queridos estoy haciendo un llamado al pueblo de Dios el sábado no nos salva es cierto pero es parte del pacto que tenemos con Dios Dios ha prometido protegernos Dios ha protegido prosperarnos Dios ha protegido darnos su señal como hijos para que cuando venga la hora mala ninguna de las plagas así lo dice la silla del Señor en el conflicto de los siglos ninguna de las plagas que caerán en el tiempo final tocarán ni uno de nuestros cabellos porque el Señor los tiene contados todos ¿cómo se llevará a cabo esto? la palabra de Dios menciona en el libro de Efesios que antes de que Él venga su pueblo debe estar determinadamente identificado debe haber una identidad solamente aquellos verdaderos adoradores aquellos que confían dice así la palabra del Señor Efesios capítulo 1 verso 13 en el cual también confiaste palabra de confiar otra vez confiaste vosotros confiamos nosotros en Jesús confiamos en Jesús mis hermanos ¿saben qué? le pregunté a un hermano esta mañana ¿estás listo para la venida del Señor si viene ahora? y no miren no demoró ni una milésima de segundo en contestarme si pastor estoy listo ya wow me asombró me impresionó porque yo le hago la pregunta esa a los hermanos de la iglesia y quedan con unos dos segundos de una vez como que su mente se va a todo todo el historial que tienen hasta el día de hoy o el problema que tuvieron con un amigo o un vecino que saben que eso puede ser un impedimento para la salvación queridos el Señor es misericordioso y está dispuesto a perdonar lo que sea solo tienes que arrodillarte y confesar todos tus problemas y pecados a Él Él es justo y misericordioso y verá la sinceridad de tu corazón no solo te perdonará sino que te limpiará de toda maldad no tengas miedo dice así Efesios 1.13 en cual también confiados vosotros confiaste vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación en quien también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y no contristeis al Espíritu Santo capítulo 4 versículo 30 de Efesios y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención ¿cuál será el sello que identificará a los verdaderos adoradores de Dios a los verdaderos hombres y mujeres de fe en el tiempo de fe queridos para guardar el sábado hay que confiar en Dios para vivir los beneficios del sábado usted tiene que creer en Dios y para estar listo para su venida usted tiene que tener fe en el unigénito hijo de Dios si usted tiene fe lo demás no será difícil para nosotros yo quiero hacer un llamado esta mañana al pueblo de Dios ¿cuántos creemos que Cristo hará lo que sea para redimirnos? ya lo hizo y lo sigue haciendo ahora yo quiero hacer otra pregunta ¿cuántos de nosotros confiamos en toda palabra que sale de la boca de Dios? y tercera pregunta ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos no solamente a cumplir todo el pacto sino en especial ser observadores del día santo de Dios con el corazón no por obras sino por fe ¿cuántos desean ser observadores del sábado? por fe en Cristo Jesús que Dios les bendiga y que nos prepare y que el Señor venga un sábado porque si viene un sábado ¡wow! ese es maravilloso que venga el día que quiera pero que nos encuentre fieles que Dios les bendiga y que Dios les bendiga Gracias.